La DNCD en conjunto con otros organismos de seguridad ocuparon 46 kilogramos de cocaína. Ocurrió un operativo en el que los agentes supuestamente fueron enfrentados a tiros por varios desconocidos. Las autoridades dicen que realizaban operaciones de interdicción en un puesto de chequeo en la carretera La Romana del Ceibo. Cuando los conductores del vehículo ignoraron la orden de detenerse y por el contrario atacaron a tiros a los agentes actuantes. En medio de la persecución en la que no se reportaron heridos, los desconocidos se accidentaron, dejaron abandonada la furgoneta en donde estaba la droga.